Enfoque Matinal 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 Sí, por supuesto que sí Por ese tipo de criterios de pensamiento que también se puede socializar en los medios de comunicación cuando preguntan por qué ¿Por qué tú la mataste? ¿Ella te hizo tal cosa? ¡Ella te fue infiel! Ella te quería dejar el hombre que mató a la compañera y mató a tres niños se le pregunta ¿Ella te quería dejar como si eso fuera una razón para que la mate? Sí, de hecho en los medios de comunicación, yo que trabajo con víctimas de violencia, me molesto y me indigno cada vez que veo un titular como muerte pasional o la mató por celos. ¿Por qué no debemos decir muerte pasional? Porque no hay pasión en el homicidio, lo que hay es extrema maldad, lo que hay es extremo control de la vida de ese ser humano. ¿Cuál es el acto más extremo de crueldad y violencia? Apropiarme de la vida ajena. Y este hombre agresor, este hombre violento, que mata a una mujer, asume que esa vida le pertenece y que si no es de él, no va a ser de nadie. Como yo soy dueño de ti, dispongo hasta de tu vida. Entonces no hay pasión, no hay amor. Lo que hay es una necesidad extrema de controlar al otro. Y eso lo vemos también, el tema de la revictimización en los feminicidios. Cuando vemos que en el discurso popular y en muchos medios de comunicación, se empieza a cuestionar a la muerta diciendo por qué se metió con ese hombre. Por ejemplo, en el caso este que estamos. En el caso este del señor que mató a esta familia. Porque ella lo mete a su casa si ve que él es raro, si ve que él es un metálico, si se pinta las uñas de negro, como si esta mujer tuviera una bola de cristal para ver lo que va a pasar en el futuro. Y tomando en cuenta que hay muchos hombres aquí, la gran mayoría, que matan y no se pintan las uñas. No, que matan y que son decentes, buenos, honrados y maravillosos entes sociales, pero son agresores. De manera que es, de alguna manera, la revictimización es el rol que queremos darle a la víctima, hacerle la carga un poco más pesada. Por supuesto que sí. Y con esto lo que hacemos es justificar y desresponsabilizar al agresor, quien siempre es y será el responsable de su reaccionar. Muchas veces revictimizamos cuando le decimos cómo tú le provocaste o qué tú hiciste para que él reaccionara así. Esto es revictimización. Nos gustaría que si alguien se anima, que el director le ponga los números de teléfono y si ustedes se animan pueden llamar a Heidi Camilo, que es terapeuta y en el caso de violencia recibe decenas de mujeres. Yo no sé si usted ha tenido en su práctica profesional mujeres que hayan estado en casos, por ejemplo, que sean de interés público, que tengan el foco de la prensa, el foco de las cámaras y cómo usted las advierte si son personas que tienen un nivel de estrés más alto que una mujer que lleva su asunto más en paz. Por supuesto que sí. De hecho, a nivel público, cuando una mujer es expuesta por temas de violencia, recibe un doble o un triple estado de malos tratos, porque empieza a ser cuestionada y juzgada en todas las áreas sociales, no sólo en el foco de su familia o de su pequeña comunidad, sino que empieza a ser expuesta y sobre expuesta. Parte de la revictimización es ese tener que contar en varias ocasiones la misma historia, reexponiendo a esta mujer a revivir los hechos, tanto de dolor y de angustia y de desesperación, cada vez que cuenta esta historia. Y entonces, si lo hacemos a nivel público, pues esta sensación de desgaste es peor aún. Yo quería preguntarle porque, obviamente, no siempre, por ejemplo, un periodista no necesariamente está intentando hacer las cosas mal. Quiere hacerlo bien. A veces las cosas se hacen mal porque uno no tiene la información adecuada. Quiero preguntarle en ese sentido, que es lo correcto. Yo veía, por ejemplo, una mujer que fue violada y habló con una periodista y la periodista la saca de frente. Yo me pregunto, ¿es correcto? ¿Yo debería proteger a la víctima? ¿Debería sacar sólo sus manos, sacarla de espalda y evitar su exposición y sacar al agresor? Mira, definitivamente tenemos primero que contar con el respeto y la autorización de la víctima. A toda mujer con la que yo trabajo, siempre les explico que en un primer momento no es buena la exposición pública. Debemos cuidar a la mujer que ha sido víctima de malos tratos en todo momento. Primero tenemos que preguntar, y si esta mujer está de acuerdo, muchas veces hay que todavía considerarlo un poco porque en el estado de euforia que muchas víctimas se encuentran luego de cometido el hecho, quieren hablar, hablar y hablar y no miden las consecuencias. ¿Y cómo quedan marcadas en su comunidad? Claro, ¿cómo quedan visibilizadas además? Y bueno, si algún día escribe su nombre, ahí está su rostro, otra vez no tiene espacio para el olvido. Exactamente, entonces por eso siempre hay que tener mucho cuidado y prever ese tipo de situaciones. Heidi, tenemos varias llamadas en línea. Rápidamente, preguntas para Heidi Camilo, que es psicóloga, clínica, terapeuta en este tipo de casos. Ahí tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Y por favor, su pregunta o comentario. Hablo de la zona oriental y lo mío no es una pregunta, es para hacer, o sea, en realidad una pregunta, ¿cómo se actúa ahí entonces cuando quien revictimiza a la víctima es la persona encargada de defenderla, que tendría que defenderla? En este caso, la mayor autoridad en términos de género de niño, niña y adolescente, que es la encargada de buscar pruebas, o sea, para acusar a la familia y a la víctima. En el caso de cuando no uno, sino nueve delincuentes abusan de una menor y somos los familiares de la víctima y la víctima los culpables. Bueno, ahí está formulada la pregunta y me gustaría que si existe, Heidi, algún tipo de protocolo para cuando la autoridad actuante se exceda, si tiene una instancia donde puede también, si usted la conoce, quejarse o denunciarlo. Sí, por supuesto. La Procuraduría tiene un departamento, en el caso de que sea violencia intrafamiliar o de género, tiene un departamento donde usted puede ir y quejarse del accionar de este agente del Ministerio Público, así mismo si se trata de niñez, adolescencia y familia. Es importante que las víctimas entiendan en todo momento que tienen derecho a una buena atención, atención de calidad y que cuando no son entonces atendidos, tienen que reportar a dicho agente fiscalizador. Porque lamentablemente en nuestro país entendemos que los derechos son privilegios o que son regalos y las víctimas en este estado de vulnerabilidad se aíslan. No, es momento de defendernos y de tomar acciones y de buscar una asistencia legal para conocer nuestros derechos. Recibimos otra llamada. Buenos días. Sí, buen día. ¿De dónde comes? Te hablo de Santiago. Hola. Bueno, si ya cuéntame. Para decirle que yo no estoy de acuerdo con, ok, ya no tendrá una bolita de cristal para saber lo que ese tipo iba a hacer. Pero sí sabemos una persona de esa conducta en qué puede parar. Entonces, otra cosa que yo observé, que cuando uno tiene sus hijos, principalmente hembra, tiene que saber con qué persona se lo pone de padrastro. Entonces, no hay que ser una bolita de cristal, lo que hay es ser más madre que cualquier otra cosa. Ahí está el cocheamiento. Estamos hablando del mismo caso. Sí, señora, discúlpeme por lo que le voy a decir, pero ese tipo de pensamientos son los que siguen matando a las mujeres. Ese tipo de pensamientos son los que le siguen diciendo a las mujeres que si a usted le pasa algo o si a una de sus hijas le pasa algo, usted es la entera responsable. No estamos hablando de bolita de cristal, pero estamos hablando de que no existe cómo ver el futuro. No se trata de ser más madre que mujer o más mujer que más madre. No tenemos forma de saber quién será un potencial homicida o quién será un potencial abusador sexual de los hijos. Muchos padres biológicos son los que abusan sexualmente de sus hijos y esta mujer, en la mayoría de las cosas, no lo sabe. Entonces, no estamos hablando de una condenación a la víctima y este tipo de pensamientos lo sigue promoviendo. Hay una cosa que tiene que ver y que quisiera decirle también, es que hay mucho prejuicio en todo esto. Claro que sí. Yo estuve mirando a un ciudadano que incluso me animé y dije que los iba a traer aquí, que es metálico. Y conozco a alguna gente porque escucha un tipo de música por la forma en que se viste, por los motores que utiliza y no son asesinos. Por supuesto que no. Entonces, si partimos de ahí, perdón, que me he hecho que con algo, si partimos de ahí, partimos de ese criterio, es un criterio de prejuicio. No, este pertenece a un grupo. Obviamente los metálicos quedaron un poco marcados con este caso porque fue lo que más los medios expusieron. Pero el hecho de que alguien vista de una manera, pertenezca a determinado grupo, no necesariamente es un indicador de que potencialmente será un homicida. De hecho, yo tengo amigos y compañeros que son psicólogos y son metálicos y no son potenciales homicidas, no son delincuentes como otros de cuello blanco que los hemos sentado en oficina y son violentos que van y le practican aborto a sus esposas, novias y amantes fuera del país y a veces en el país. Ahora, siempre pensar, por ejemplo, en este caso, que es una mujer muerta y tres niñas, que ese hombre, la fuente de toda maldad está en él. Por supuesto que sí. Él es un desgraciado, degenerado, que ha matado, ha cometido uno de los crímenes más atroces que tiene este país. Nadie se lo esperaba. De modo que las víctimas, uno lo que tiene es el respeto para las víctimas, el consuelo para sus familiares y el clamor de justicia para que haya actuado de esa manera. Y que no haya ningún niño en este país que piense que ese acto es posible, porque tenga razones, nunca hay razones para cometer un acto de esta naturaleza. Pero bueno, yo entiendo, eso se ha socializado de mucho y quizás la señora por eso lo decía, también entiendo su posición, porque eso está cargado de mucho perjuicio y muchas cosas que se socializan entre nosotros. Y es muy difícil. Una de las tareas fundamentales que se tiene es en los medios de comunicación también, porque fueron los medios los que impulsaron esa mirada. Sí, definitivamente tenemos que hacer revisión de nuestros sistemas de creencias. ¿Quiénes son las personas que actúan en los medios de comunicación? Personas, personas que vienen de una familia de origen, en muchas ocasiones con una construcción social normalizadora de la violencia y normalizadora del estado culposo de ser mujer. Y entonces, así mismo van a presentar la nota o la noticia cuando se presente, desde su mirada personal, donde se van a traspasar sus prejuicios, sus ideas, sus sentimientos y todo lo que esa persona es como ser humano. Hay algunas cosas que hay que hacer cuando una mujer es violada. De eso vamos a hablar en la siguiente entrevista. Mientras tanto, le agradecemos a Heidi Camilo, que es psicóloga, terapeuta del Centro de Violencia, víctimas de violencia en la Fiscalía del Distrito Nacional, por estar esta mañana acá. Gracias.